Bueno, no en español. Bueno, no en español. Igual. Ahorita rezo. Ahorita rezo, so normal. Normal. I have 41p. Is that a little bit? Yes. si quieres cuantos graves tienes no sé pero i want to get more i have a lot of lags 309 pins how many pins have you? no it's down, it's down, it's 42 that's a lot that's a lot that's weird i'm going to get late i'm going to get late i'm going to get late good nice i got this Las garrotas Las garrotas Venga noobie Vamos ver lo que es un noobie Vamos ver lo que es un noobie Estaba esperando destruir una montaña Una montaña? Como? Si Puede ser que tenga lag pero No tienes minis No tienes minis No tienes minis No hay minis No hay minis No hay minis oficial Pues lo hicieron For a minis no no dije que había pipo no mames yo no hice nada no 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 es mía ah tres de ustedes tres de ustedes ok me que vivió y y y y y y y y y no y 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 it wasn't cool i'm trying my best to develop my my youtube channel but i can't i i suck but if you can subscribe and like it would be really helpful and i'll see you guys in the next broadcast peace